¡Hola a todos! Soy Geni y bienvenidos a un video más de David C.R. y en un episodio más de Pokémon Duel y sí, hoy vamos a hablar de Croat y su línea evolutiva, obviamente, Suad, Golbat, Croat, Suad y Golbat los acabo de ver y wow, wow, es todo lo que voy a decir, pero bueno, ganaron, o estamos haciendo este episodio gracias a... y también a... ok, ahora sí, pero bueno, vamos a empezar obviamente con Suad, Suad no tiene ningún efecto, se mueve 3, que yo creo que es lo mejor que tiene, este... se nota en grasa, es como lo mejor que tiene, o sea, a ver, no es un muy buen Pokémon, no es una muy buena figura en general, se tiene Leak Life de 20, que es un área bastante grande en él, de hecho tiene 32% de su ruleta, que está ok, lo tiene Aircuder 40, ok, otra vez, y Super Sonic, que lo que hace es confundir, tiene un área gigantesca de mis, y es todo lo que puedo decir, me gustaría personalmente, para que fuera un poquito menos malo que el tamaño del mis y el tamaño de Aircuder del 40 se cambiaran, porque aún así seguiría teniendo un mis bastante grande, pero sería un poco bastante más aceptable y bastante más decente que lo que es en este momento, eh... ¿a qué le subiría? Tal vez me iría por lo morado, creo que es lo que haría, irme a aumentar el área morada para que intentara hacer el efecto más veces y liberarme así de golpes, y si no, me iría obviamente por el 40, y en términos de CLV al 40, hay más gente con 40 que con 20, y pues sí, eso es todo lo que tengo que decir con Suad. Lo siguiente es este Golbat, que los puse aquí de manera alfabética, para encontrarlos relativamente más fácil, dice eso John y luego nos los encuentra, ahí está, ahí está. Ok, Golbat tampoco tiene ningún tipo de efecto, en sí la figura se mueve dos espacios, así que reduce su movimiento, luego tenemos la repartición, que la de él me gusta muchísimo más, podemos ver que igual tiene un mis gigantesco, pero ahora tiene un byte de 60 que está equiparado a ello, es más, me arriesgaría a decir que es del mismo tamaño, es más grande el byte que el mis, sí, 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 un poquito más grande, ¿cierto? Con 60, que es un buen ataque, digo, le ganamos a todos los 10, 20, 30, 40 y 50, y... Aquí es un poco difícil, porque creo que hay más gente con 30 que con 60, francamente, pero yo creo que la haría 31, solo por probabilidades, ni siquiera por ningún tipo de otra cosa más, que hay más gente con 30 que con 60, ninguna otra cosa más. Y Confuse Ray, que es lo mejor que tiene, que es 3 estrellas, igualmente confunde, pero son 3 estrellas, y eso es súper importante y súper bueno, así que esto nos va a ayudar mucho a tener una estrategia tal vez de confusión, así que él podría ser una ficha buena para estar tirándole confusión a todo el mundo, eso sí, habría que subirle el área a eso, además que para reducirle un poco ese mis que es muy, muy grande. Y por último tenemos a Croat, que como ven, esto lo explicamos rápido, porque francamente son... no tienen efectos de casi nada. Y por último tenemos a Croat, que esto es curioso, que por primera vez, yo creo que en todas las figuras, es uno que está en 3 de espacios, luego evoluciona a alguien que tiene menos, y luego vuelve a evolucionar en alguien que tiene más otra vez, así que dato curioso. Y no me extraña que Soda tenga 3, esto es conocido por su velocidad. Este sí que tiene una habilidad que se llama Diffuse Poison, que dice que cuando este Pokémon está en el campo, todos los Pokémon envenenados van a hacer otro menos 20 adicional, este efecto no se acumula, o sea, no es que tengan varios Croat y van a ser menos 40, cosas así. Así que aparte del menos 20 que le da el envenenamiento, también da menos 20 adicional, y si es que tienen Noxius, les van a dar menos 40, menos 20, o sea, menos 60 en total. Eso es algo que puede ser muy, muy bueno. Es algo, y lo digo muy, muy en serio, es que piénsenlo. Si ustedes tienen a alguien que le pusieron Noxius, va a tener menos 40, le tienen el menos 60, y si es que pegaba 120, ahora tiene un ataque de 60. Así que, ¿a dónde está Deoxys? Así que es una buena ficha que tener para hacerle ese tipo de ataques a otras figuras. Obviamente el programa con específicamente Deoxys, que lo mencioné, es que tiene la estrategia, si es que tiene Cosmo Energy, el que va a poder estar cambiando, o sea, le va a quitar el veneno, pero en el caso de algún otro, que no sea Deoxys necesariamente, sí que puede llegar a ser algo muy fuerte para alguien, algo muy, algo que afecte mucho a alguien muy fuerte. Pero bueno, ahí está su habilidad, se pone tres espacios, como ya les dije, es una figura rara. Luego tiene Poison Fang dos veces, Roin está haciendo destrozos en la cámara, Poison Fang dos veces, que lo que hace es que si este ataque, si este Pokémon es noqueado cuando se hace este ataque, es envenenado. Y lo otro que tiene es Noxys Fang, una sola vez en 40, que lo que hace es que si este Pokémon es noqueado, ese es mi problema con el Crobat, y ya lo vieron ustedes. Es que para hacer efectos tiene que ser noqueado. Y lo último que tiene, solo para mencionar, es Shuttle Flip, que es el grande de abajo, los otros son Dodge. Y el Shuttle Flip lo que hace es que él pueda, es el mismo de Mew, que huye uno o dos espacios si uno quiere, y puede no hacerlo, así que pueden nada más quedarse quietos. Así que eso está muy bien, más porque se mueve tres espacios, así que es una figura bastante rápida en todo sentido. Pero lo de envenenar, el efecto está genial. Tal vez él es más para estar defendiendo, no defendiendo necesariamente, pero estar más atrás, o estar siendo más una figura de movimiento, que una figura que esté envenenando, ¿entienden a lo que me refiero? Y tener a otras figuras que se estén dedicando a envenenar, como el Wisin, que envenenaba a todo el mundo al lado, cosas así, porque si se hace eso, van a tener el menos 20, más en el menos 20, y eso se hace muy heavy. Obviamente no hay tanta gente que le ponga el efecto Noxious a otros, pero con tener veneno ya en algunos, es un menos 40, que es muchísimo. Así que creo que él es más una figura para que estén en el campo, no haciendo nada, solamente poniendo su efecto, y quedándose ahí. Ahora, ¿a qué le subiría Aria? Honestamente, yo se lo subiría al Shuttle Flip, para hacer que él sea lo más escurridizo posible, y que intentara evitar todos los golpes posibles. Sí, eso es lo que yo haría con Crobat, al Shuttle Flip. Y en términos de CLV, creo que 40 igualmente tiene más que 20, pero son ataques un poco... No me gustan los ataques que tiene Crobat, vamos a decirlo así, de buenas a primeras, no me gustan los ataques que tiene Crobat, me gusta la habilidad que tiene Crobat, y me gusta la velocidad y el Shuttle Flip, pero sí, es como una... Está balanceado de una manera interesante, no lo voy a negar, porque si también él tuviera la cosa de que llega, y tiene un ataque morado que envenena, sería súper, súper difícil de lidar con él, así que creo que también es una cosa de hacerle balance. Pero bueno, díganme qué opinan de Crobat abajo, creo que es una muy buena figura para un deck de veneno, es clave, casi casi. Así que es todo por ahora, si les gustó, recuerden dar like, comentar y suscribirse. Comenten abajo con cuál les gustaría ver. Hay mucha gente que me está diciendo, Johnny, pero Swallow también está y es no, así que bueno, vamos a hacer el debate. Swallow o Lilligant, cuál es el que sigue, puede que lo hagamos mañana, o no sé si mañana vamos a hacer otro episodio de eso, sinceramente, porque ya hemos ya cuatro seguidos. Pero están ustedes, pónganlo abajo, el que tenga más likes es el que gana, y hacen que hagamos el video la próxima ocasión. Así que es todo por ahora y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.